Ellos con un espacio como Marco Yaroide, pónganme la foto producción, la del modelo, mire ese modelo, mire eso. Esas cirugías que tienen ambos, botos y están hechecitos los dos a bisturí. Ser un tanto contradictorio, a Dios que juzgue, a mí no me toca juzgar. Me llamó mucho la atención, me gustó y ellos están cayendo en el tema de la doble moral a la que juega la gente. Les estoy hablando de la pareja Marco Yaroide y la pastora su esposa, ¿no? Se me fue ahora mismo. La pastora. La pastora, la pastora de verdad. Esos atuendos, esos lujos que ellos exhiben realmente son parte de la vida moderna y que después de este tema yo voy a abordar uno que viene concatenado con eso. Vamos a escuchar un poquito de, se llama culto, ¿verdad? Lo que ellos hacen en los templos. Este poquito de culto, como ella presenta a su marido como un trofeo, como un modelo, pero lo que me llama más la atención es esos costosos monitores detrás, esos costosos vestuarios que vuelvo y digo, no tiene que ver lo que usted dice con la boca, con lo que usted siente y predica. Vamos a ver. Hay mucha gente que quiere el vino, pero no recibe el agua, porque dicen, bueno, yo con un esposo como Marco Yaroide. Pónganme la foto, producción, la del modelo. Mire ese modelo, mire eso. Ay, 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 ay. Ajá, es el vino, pero y el agua. Enseñen el agua. Ajá, es el vino, pero y el agua. Pónganme, misión imposible. Varón, vean acá, ven. Modela, modela. Modela, modela. ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! Ustedes quieren el resultado, no el proceso. ¿Quién sabe cuántas veces le ha pasado por el lado el hombre de su vida y usted lo ha rechazado? Muy lindo. No, guayela yuca. Ustedes ven lo que yo le digo. Al final hay un mensaje que usted lo agarra como usted quiera. Es verdad que para nuestra cultura, así para una religión, esa suntuosidad, esas pantallas leyes tan costosas, ese vestuario de ella de diosa, de reina, esas cirugías que tienen ambos botos y están hechecitos los dos a bisturí, son vainas que chocan contra lo que está supuesto decir, lo que dice la palabra de Dios. Pero al final hay un mensaje y que es el más llano y que ella lo pudo haber dicho sin la suntuosidad, que es que usted tiene que guayar la yuca. Ahora lo ven así, yo quiero un marido como Marcos, pero usted no vio el arenque, el esqueleto, el pobretón, el guibirichibiri que él era. Claro, a base del diezmo, pastora, a base del diezmo, a base de la fe, a base de todo eso, han logrado este cambio, esta bonanza, este brillo que se le ve, que no se le ve a las pastores y a las pastoras rastreras de los barrios, como ustedes le quieren llamar. Wilson, está bellísima, yo quiero esa chaqueta. Ah, entonces vélo ahí, tú tienes un trapo de blusa, tú quieres esa chaqueta, guay a la yuca para que después te ponga esa chaqueta. Sí, después de los barrios yo voy a dar mi opinión. Métete a pastora si quiere decir así. Mira, lo que ella dice es una realidad, muchas personas a veces solamente ven el resultado, pero no ven el proceso. Tú ves lo que tú siempre sacas a relucir, que tú das el apoyo, que tú das oportunidades a nuevos talentos. Las personas no saben, quizás lo que tú luchas para directo al show salía al aire hoy en día. Quizás la gente no sabe, con lo que yo lucho va a poder llegar aquí, o mamolo cada uno. Entonces, cada quien vive su experiencia. Ellos, gracias a Dios, sí son pastores modernos, dan un buen culto, son dinámicos. Allá en San Francisco de Macoría hay una iglesia que se llama Charis, que es igual. O sea, son pastores que ya hoy en día se han montado en la ola de no el culto, el culto de siempre, el que todo el mundo conoce, el culto aburrido. Y ellos, al tener ese empuje, ese alce, porque es una realidad lo que se está viviendo ahí, han tenido esa aceptación y quizás por eso se ve el resultado. Los pastores Dachan, se han ganado ellos ese nombre, bellísimos, bellísimos. ¿Cómo los pastores Dachan? Ah, pues tú no estás viendo, las Kim Kardashian son una chambra, amores. Al lado de ellos, eso es así. Reprende, señor. Bellísimos, hermosos, pero no deja de ser un tanto contradictorio. A Dios que juzgue, a mí no me toca juzgar. Si ellos entienden que está bien, pero sobre todo sus valores están basados en las cosas buenas, qué bueno. Pero aún así, la palabra habla de otra cosa, o sea, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Yo no los puedo juzgar, es lo que le digo. Pero Dios fue tan humilde, o sea, fue tanto lo bonito de Jesús, tanto por su forma como por su humildad, que es lo que queda, es de lo que debemos agarrar. Pero estamos en tiempos diferentes, como dije, a Dios que juzgue. Oye, compañero, ahí hay un contraste grande. Está fuerte. Porque si nos llevamos a la historia de Jesucristo cuando vino a la tierra a promover la sencillez, la humildad, oye, hay que apartar a Marco Yaroide y a la esposa del camino de Dios. Muy fuerte. Porque están comercializando, cállese que usted habló, están comercializando, está hablando Dios ahora. Oigan, están comercializando. Dios no me amola, siendo utilizado como instrumento por Dios. Por eso, cuando profeso la palabra de Dios, Dios me está usando a mí ahora. Entonces, para que usted entienda, que están comercializando la palabra de Papa Dios. Se están enriqueciendo. Porque si esta mujer tuviera conocimiento de lo que son las palabras y la doctrina del Señor cuando vino a la tierra, ese traje, mire esa chaqueta, no se lo pusiera. Entonces, yo te voy a decir, ¿qué dice la misma palabra? Que usted tiene que ponerse su mejor atuendo para ir a recibir a Dios. Entonces, ellos, no, pero la realidad, usted tiene que ponerse lo mejor que usted tenga para ir hasta la iglesia. Entonces, tú no puedes pretender si ellos, cuando andaban todos... ¡Pero Jesucristo andaba en puerto el trapo! Cuando ellos andaban, permiso. Espérate un momento. Son otros tiempos. Entonces, escúchame, cuando ellos andaban todos raneando y todo, ahí sí, ahí estaba bien, ¿verdad? Que si ahora que están bonitos, ahí sí está malo. Entonces, no. Eso está muy bien. El mejor atuendo se pone para servir a Dios. Como dice la Biblia. Como dice la Biblia. Bueno, hay una contradicción porque la Biblia habla de la vanidad también. La Biblia habla de la vanidad y ser un poquito más humildes. Dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ellos se están ayudando y ayudan a los demás. Yo le digo a Dios que los juzgue porque los tiempos son otros, realmente. Exacto. Pero es contradictorio porque conocimos a un Dios bastante humilde, dejado de la vanidad y al que... O sea, lo vimos dándolo todo desde muy de abajo. Entonces, el que viene con una Biblia, porque mira cómo la doble moral. Escúchame, cállate. Documentate, Rosa. Cállate tú. Mira, cuando usted ve a una gente que anda en la calle con una Biblia aquí o con un megáfono, ¿qué se llama? Diciendo el Señor. Nadie hace caso. Eso son locos, supuestamente, porque andan humildes, pero esos son locos. Entonces, ¿esto qué son? Dejemos la doble moral en cuanto a... Te doy fe de eso para escuchar a Mamola. Yo soy uno de esos que cae en el gancho y te lo voy a hacer un ejercicio así. Muy poca gente tan abierta como yo y dice casi siempre lo que piensa. Yo realmente, como tú dices, hubiese sido dos guibri chibri con el caco malo. Yo miro eso en Instagram y paso. Pero me llamó la atención los simulacros de diamantes, la espelteza de una mujer joven, rubia, bonita, y que luego llama al pastor con una ropa que no es barata ninguno de los dos. Pero como soy un empedernido enfermo con los espectáculos, con las luces, también me llamó la atención el tema de las pantallas LED costosísimas que están detrás en ese templo. Y por eso me atraparon y por eso me llegó el mensaje de que hay que guayar la yuca. Y por eso yo le he traído al programa. Si hubiese sido los guibri chibri de Pequín, por ejemplo, un par de pastores de ahí, todo grajoso, muy malo, yo no le hago caso. Así como yo le acabo de decir y así de cruda como se escucha, lamentablemente aunque usted no lo acepte, es la realidad de este tipo de cosas. Eso es así, Wilson, la palabra es tu va. Oye, tú vas a escuchar esa palabra. Atención, director, una bomba, director, grande ahí. La bomba de 600 dólares. Después de la aparición de la pastora Rosy, todos los pastores que están, la mayoría que están profesando la palabra de Dios, ellos roban, pero no roban motor. Bien, cerramos el... ¡Suscríbete al canal!